Bájate por las escaleras, para que no te ganen las escaleras. Bueno, ya bajaste ya. Ahí está bien. Ah, por ahí. Oh, oh. Lo saca. Me morí. Aunque te vengas, ¿un grupo de dos o tres? No, quédate quieto, 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 quédate quieto. Digo miedo. Es Darik, es Darik, es Darik, es Darik y Kato. Verga, ya GG, lo lo. ¿Sí? Tan madre. ¿Qué fui, qué fui? ¿Qué fui? No, Pe, pero... Dos, dos. Mira, Pe. No, 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 no. Espérate, Pe, mira. Me pegan los dos, mira, Pe. Me pegan los dos. Era uno por uno, Pe. Está mal, Leon. Paso. Uy, pero me botó. Reaparecer me sale, no puedo espetear. Haz de nuevo. Ah, ok. Más huevo. Era, yo creo que era... Le hubiera me echado, ¿no? Hubiera matado a uno, Pe. Haz tiempo. Claro, ese tinta bien. Claro, ese tinta bien. Claro, ese tinta bien. Claro, ese tinta bien.